Uh, uh, oh, 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 oh Pimpiolo en la palabra no hacemos bye aquí a la radio Yo soy Pimpiola, tu eres Pimpiolo, vamos Bienvenidos al teatro del cafeolet Pásense, pásense pa' pasarlo bien Mi piolo es la palabra más de moda que la radio Yo soy pipiola, tú eres pipiolo, vamos Bienvenidos al teatro del café, ole Pásense, pásense pa' pasarlo bien Bienvenidos al teatro del café, ole Pásense, pásense a pasarlo bien Son las siete y te despiertas, Joaquín Hurtado Con mil historias diferentes a tu lado Pon tu café por la mañana y alegría Tú cantas en tu casa con nuestras melodías Tú eres lo mejor de la música española Y piolo es la palabra, la palabra pipiola Violo es la palabra más de moda que la radio Yo soy pipiola, tú eres pipiolo, vamos Bienvenidos al teatro del café, ole Pásense, pásense pa' pasarlo bien Mi piolo es la palabra más de moda que la radio Yo soy pipiola, tú eres pipiolo, vamos Bienvenidos al teatro del café, ole Pásense, pásense pa' pasarlo bien ¿Y qué pasa cuando llaman los oyentes? Vaya guasa, aquí cabe toda la gente, mire usted Quien tardando por tan poco, por café, joder ¿Quién va a ser? Ni por nosotros que ponemos nuestro grano de arena Ni por el programa, ni la música que suena Es por ti, Pipiola, Pipiolo Escuchanos y nunca te sentirás solo Pipiola es la palabra más de moda que la radio Yo soy Pipiola, tú eres Pipiola, vamos Bienvenidos al teatro, tú te alcafe, olé Pasen, síntese, pa' pasarlo bien Pipiola es la palabra más de moda que la radio Yo soy Pipiola, tú eres Pipiola, vamos Bienvenidos al teatro, tú te alcafe, olé Pasen, síntese, pa' pasarlo bien Yo soy Pipiola, tú eres Pipiola, tú eres Pipiolo, vamos Siéntese, siéntese Pipiola es la palabra más de moda que la radio Yo soy Pipiolo, ¿y tú? Yo soy Pipiola, tú eres Pipiolo, vamos Aquí comienza Café Olé Sabes mejor que nadie que me falla Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Llena estoy de razones pa' depreciarte Y sin espacios quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, en vez de que no tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de que no tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile que te pregunté Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa, en vez de que no tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y que nadie te amaba igual que yo Llena estoy de razones pa' depreciarte Y sin espacios quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo, en vez de que no tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de que no tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de que no tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de que no tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como un sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida, la alegría Y eres sueño en la noche, el luz de mi vida Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como un sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Y le pido a 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 mi ventana Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor separarnos Hoy sé que no puedo seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La casa vacía, ni luz, ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para nosotros Cuando zarpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poderte tener Cuanto eché de menos mi niña tus besos De ti ya nunca me separaré Aunque no salía hasta que te regale Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acaríame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para nosotros Cuando zarpa el amor Navega ciegas, es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para nosotros Cuando zarpa el amor Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mi palabra La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro Es el fuego por dentro Me calo, que siento Me va a saturar Con tu física y tu química Camino a la economía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi nariz hasta vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Fue tan me tal loca Oh 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 Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia del dolor. Bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llegando al vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va sacudiendo. Con tu física, tu pibica, también tonotía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. ¿Vale? Y yo quiero estar contigo, tusники t indoor. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh No era un chico como los demás Su detalle, su forma de hablar Su mirada era tan especial Y de poco a poco enamoró mi corazón No llega a querer como jamás Tanto amor no se puede inventar Pero pronto comenzó a cambiar Hasta un día que por otra chica me plantó Debo ser fuerte y no caer Sé que lo conseguiré Y tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez Algún día me olvide de él Y me encuentro algún chico más fiel Que en verdad me llegara a querer Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Algún día me olvide de él Y me encuentro algún chico más fiel Que en verdad me llegara a querer Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Nunca olvidas Nunca olvidas el primer amor Eso a veces, tal vez, 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 tal Algún día me olvide de él y me encuentre algún chico más fiel Que en verdad me llegara a querer, tal vez, tal vez, tal vez Algún día me olvide de él y me encuentre algún chico más fiel Que en verdad me llegara a querer, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, no, 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 tal vez, tal vez, tal vez Tal vez algún día me olvide de él y me encuentre algún chico más fiel Que en verdad me llegara a querer, tal vez, tal vez, tal vez Algún día me olvide de él y me encuentre algún chico más fiel Que en verdad me llegara a querer, tal vez, tal vez, tal vez Solo por quererte a mí me falta el aire Y un agua encendida y en mi cuerpo arde Río, ve tu cuerpo, manda a ti al caliente Penetra mis venas como una corriente Como el agua de la fuente Corre la sangre en mis venas Lucha por querer salir Y por él llora su pena Corre el río, corre el aire Y corre su mar querer Tú no tienes sentimiento Para poder querer bien Solo por quererte a mí me falta el aire Y un agua encendida y en mi cuerpo arde Río, ve tu cuerpo, manda a ti al caliente Penetra mis venas como una corriente Solo por quererte a mí me falta el aire Y un agua encendida y en mi cuerpo arde Río, ve tu cuerpo, manda a ti al caliente Penetra mis venas como una corriente Tengo ganas de tenerte Y de poderte besar Tú quieres una cadena Que no me puedo quitar No me la puedo quitar Porque yo te quise bien Todo llega y todo pasa Al que no sabe querer Solo por quererte a mí me falta el aire Y un agua encendida y en mi cuerpo arde Río, ve tu cuerpo, manda a ti al caliente Penetra mis venas como una corriente Solo por quererte a mí me falta el aire Y un agua encendida y en mi cuerpo arde Río, ve tu cuerpo, manda a ti al caliente Penetra mis venas como una corriente Solo por quererte a mí me falta el aire Y un agua encendida y en mi cuerpo arde Río, ve tu cuerpo, manda a ti al caliente Penetra mis venas como una corriente Solo por quererte a mí me falta el aire Y un agua encendida y en mi cuerpo arde Río, ve tu cuerpo, manda a ti al caliente Penetra mis venas como una corriente Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la salvación que caramba Solo se vive una vez Si no importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Apaga el televisor Represión que caramba Suéltate la pasión que caramba Suéltate la pasión que caramba Suéltate la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Sí, yeah Enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Sí, 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 sí Y cuéntalo a vuestras tres One, two, three Caramba Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la pasión que caramba Solo se vive una vez Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three Mira, mira que noche la más bonita Mira que estrella más chiquitita Contigo no se puede comparar Mira ese reloj, mira la noche no pasa el tiempo Ay que lo grande se hace pequeño alrededor Ay cuando te beso Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Mira, mira, mira que son tus labios de menta Mira, mira que son tus labios de menta Que me desvelan la noche entera Con una mirada Con una miradita no quiero más Mira, mira corazón Sin ti no duermo Sin ti no vivo Me falta el aire Solo respiro alrededor De tu suspiro Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso Cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se ve a callar Tengo guardado en mi corazón mi forma de verte, amor Cuando tú quieras, tú pídeme corazón Que estoy llenita de amor, calor, mi vida y sabor Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se ve a callar Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se ve a callar Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se ve a callar Cuando te beso, cuando te digo, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda cantada Cuando te beso, cuando te digo, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda cantada Cuando te beso, cuando te digo, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se mira a callar Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté Viviste que con quince años y los chavales también Hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es Que dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocón Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocón Pasados veinte minutos, sin saber cómo y por qué Con el aroma del humo, yo también me coloqué Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita Se acabó mi timidez Que dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocón Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocón Me voy pa' la discoteca a buscar mi chirifú Mira si me pongo bien, que creo que soy kung fu Lo mismo en Valladolid, Toledo que es Alamanca Todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya El ritmo de la mandanga Que dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocón Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocón Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a colocón Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que salga usted Que lo quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires Con lo bien que lo baila mi niña, dejarla sola, sola que baile Con lo bien que lo sabe bailar Esta es mi niña, mi niña, la Manola La Manola, la Manola, la Manola, la Manola Dice que no baila porque ha venido sola Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que salga usted Que lo quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires Con lo bien que lo baila mi niña, dejarla sola, sola que baile Con lo bien que lo sabe bailar Una patadita no sea de saborío Saborío, saborío, saborío Dime si no baila, pa' qué cosa ha venido Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que salga usted Que lo quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires Con lo bien que lo baila mi niña, dejarla sola, sola que baile Con lo bien que lo sabe bailar Esa cinturita que tienes tan de mimbre Tan de mimbre, tan de mimbre, tan de mimbre Dime si no baila, pa' qué cosa te sirve Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que salga usted Que lo quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires Con lo bien que lo baila mi niña, dejarla sola, sola que baile Con lo bien que lo sabe bailar En la plaza al pueblo decía una abuela Una abuela, una abuela, una abuela, por saltar de tronco No arde esta candela Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que salga usted Que lo quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires Con lo bien que lo baila mi niña, dejarla sola, sola que baile Con lo bien que lo sabe bailar, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baila, saltar y brincar, volar por los aires Con lo bien que lo baila mi niña, dejarla sola, sola que baile Con lo bien que lo sabe bailar, que lo baile, que lo baile, que lo baile Con lo bien que lo baila mi niña, dejarla sola, sola que baile Con lo bien que lo sabe bailar, que lo baile, que lo baile Con lo bien que lo sabe bailar, que lo baile, que lo baile Dime por qué lo has hecho, quién es la que viene a robarme Ella supo ganarme, ya era tarde para ti Ella es la única forma que sé de vivir Todas tus manías las aguanté por amarte Y ahora tú me traicionas, canalla falso arrogante Ella supo darme mucho más de lo que pedí Todo lo que ella me dio contigo lo perdí Fuera de mi casa, fuera de mi alma Y no vuelvas llorando, pidiendo clemente que no te abandone Esta es nuestra casa, los dos somos culpables No me pongas excusas, si no soy el amor porque te descuidaste Ahora vas a decirme que es que soy yo el culpable Pues no soy yo, no lo fui yo Eres tú quien se la juega el buen actor, buen amante No voy a ser esa tonta que insulta si encima te aguanté Ahora que el mundo es amable Ahora que el mundo es amable no querré volver a ti Solo Dios sabe la calma que tengo sin ti Fuera de mi casa, fuera de mi alma Y no vuelvas llorando, pidiendo clemente que no te abandone Esta es nuestra casa, los dos somos culpables No me pongas excusas, si no soy el amor porque te descuidaste Fuera de mi casa, fuera de mi alma Y no vuelvas llorando, pidiendo clemente que no te abandone Esta es nuestra casa, los dos somos culpables No me pongas excusas, si no soy el amor porque te descuidaste Ella valora a la maja y el hombre que hay dentro de mí Ella no cuenta las noches que toca fingir Fuera de mi casa, fuera de mi cama Y no vuelvas llorando, pidiendo clemente que no te abandone Esta es nuestra casa, los dos somos culpables No me pongas excusas, si no soy el amor porque te descuidaste Ella es una fecha y tu pura basura Solo siento rabia, ensuciaste mi amor en nuestra propia cama Es también mi cama, y también mi casa No me pongas excusas, si no soy el amor porque te descuidaste No me pongas excusas, si no soy el amor porque te descuidaste No me pongas excusas, si no soy el amor porque te descuidaste No me pongas excusas, si no soy el amor porque te descuidaste Pero un día me cogieron a mí Hoy me dieron ya por fin mi libertad Y de nuevo mi señor puedo volar Y cambiar la forma mía de vivir Ya he dejado los barrotes del presidio Hoy se abre un mundo nuevo para mí He sufrido en una celda de castigo mi amor Hoy de nuevo mi señor vivo por mí Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir señor, ¿por qué? Es un mundo ciego y nada ves Es un mundo ciego y nada ves Y si miras solo es para sufrir Cuando llega el día que te viene a ver Las personas que tú quieres frente a mí Ya he dejado los barrotes del presidio Hoy se abre un mundo nuevo para mí He sufrido en una celda de castigo mi amor Hoy de nuevo mi señor vivo por mí Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Nadie debe sufrir señor, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo Igual que en un satánico ritual Ella se acerca a mí sin parpadear No disimula su intención final No sé que Dios me va a sacrificar En su mirada solo hay un puñal Son sus labios fuego, sangre y sal Me estoy ahogando, no sé respirar Mi cuerpo se estremece sin piedad Y en una mezcla de saliva y sudor Su cuerpo con el mío se hundió Y se ha mezclado raja pelo y piel Y por su cuerpo corren gotas de miel Y ella canta, canta sobre mi cuerpo Danza, danza sobre mi vientre Danza, danza sobre mi mente Danza, danza sobre mis sueños Danza, danza sobre mi alma Danza, danza, cabalga desbocada Danza y yo me muero de amor Soy un soldado que he vencido al fin No sé luchar, me tengo que rendir Sé que ella no tendrá piedra de mí Me hará gozar hasta hacerme sufrir Entre el deseo y el pecado fui Dejándome llevar y estoy aquí La ha ido desnudando y ella a mí Cubriéndome de marcas de camino Y en una mezcla de saliva y sudor Su cuerpo con el mío se hundió Y se ha mezclado raja pelo y piel Y por su cuerpo corren gotas de miel Y ella canta, danza sobre mi cuerpo Danza, danza sobre mi vientre Danza, danza sobre mi mente Danza, danza sobre mis sueños Danza, danza sobre mi alma Danza, danza, cabalga desbocada Danza y yo me muero de amor Danza, danza sobre mi alma Ven aquí pequeño tenemos que hablar Vas a ser valiente y no llorarás Ven aquí pequeño se marcha mamá Cosas de mayores que no entenderán A partir de mañana yo te pongo el piano Te lavarán las manos como ella te enseñó A partir de mañana ordenará tu cuerpo Con todos los juguetes que ella me comprometa Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Te lavarán las manos como ella te enseñó Ven aquí pequeño no me hagas Ven aquí pequeño no me hagas engañar Porque cuando duermes te oigo llorar Ven aquí pequeño no me sufras más Porque yo tampoco la puedo olvidar A partir de mañana yo te pongo el piano A partir de mañana yo te pongo el piano Te lavarán las manos como ella te enseñó A partir de mañana ordenará tu cuerpo Como con todos los juguetes que ella me comprometa Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Ay, 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 ay Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Ay, 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 ay Se tiene que ir Se tiene que ir Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Ay, 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 ay Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti Ay, 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 ay Te lavarán las manos Con una guitarra y un par de palillos Nació el paso doble flamenco y cañí Y dice la historia que fue su bautizo El sol y la luna y todo el alba y sí Su cuna fue España, su padre un cristiano Su madre una reina de raza calé Y dice una bruja que vive en el llano Que fue su padrino el mismo un vive Y por eso el paso doble es flamenco y español Y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas el valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España En una mañana de mi Andalucía Mi buen paso doble se quiso casar Con la sevillana, con la bulería Con la petenera y la soleá Las cuatro canciones vestidas de blanco Cantando y bailando se fueron con él Y cuando a la luna las cuatro llegaron El rey de las coplas les dio su querer Y en lo alto de las nubes un palacio de Jicó Donde vive más alegre que el mismito faraón Paso doble te quiero Porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas el valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tantas noches sin luz, tantos días sin sol Cuánta vida sin nada Contemplando el reloj y dejando pasar las horas malas El mundo era un lugar donde hablaban de ti Pero no te escuchaban Tú te ahogabas al sol de la ira y el frío en su mirada Y de pronto saltó como un grito tu voz Como si despertaras Todo está por cantar, por soñar y escribir La vida cambia No le dejes vencer a quien por no tener No le queda a mi alma Tú lo puedes hacer Pisa fuerte y sabrás Que la vida cambia Ningún premio, mi amor Ningún plan por venir Ni un te espero mañana Solo al amanecer Sin nadie después En tus pasos al alba Del rumor al dolor El de al lado era un dios Y para los demás Tú no eras nada No había abrazos ni amor Ni siquiera palabras Y de pronto saltó como un grito tu voz Como si despertaras Todo está por cantar, por soñar y escribir La vida cambia No le dejes vencer a quien por no tener No le queda ni alma Tú lo puedes hacer Pisa fuerte y sabrás Que la vida cambia Ahora no es como ayer Ahora sabes tener La frente bien alta Ahora decides tú Nadie más va a mandar Si te quedas a marchar Porque un día saltó como un grito Tu voz como si despertaras Todo está por cantar, por soñar y escribir La vida cambia No le dejes vencer a quien por no tener No le queda ni alma Tú lo puedes hacer Pisa fuerte y sabrás Que la vida cambia Que tu vida cambia Que tu vida cambia Todas las noches busco y no encuentro Cuando por junio llega San Juan Un trébol verde de cuatro hojas Que a mí me sirva de talismán Trébolende, alegre y bruja Trébolende, quede contigo Trébolende, volverá a vivir mejor Trébolende, la suerte está en el trébolende Que te encuentres Tréboles, tréboles, tréboles Sabrás lo que es amor Junto a que río de aguas Junto a que río de aguas azul En que montañas podrás estar Aunque te escondas para mis ojos Yo con tus ojos tendré que dar Trébolende, alegrí y bruja Trébolende, quede contigo Trébolende, sabrás lo que es venir Trébolende, la suerte está en el trébolende Que te encuentres Tréboles, tréboles, tréboles Sabrás vivir feliz Tréboles, tréboles, tréboles Sabrás lo que es amor Junto a que río de aguas azul En que montañas podrás estar Aunque te escondas para mis ojos Yo con tus ojos tendré que dar Ahí tendré que dar Tréboles, tréboles, tréboles Hablé de bruja, 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 tréboles Que esté contigo, tigo, tigo, tréboles Sabrás lo que es venir Tréboles, la suerte está en el trébolende Que te encuentres Tréboles, tréboles, tréboles Podrás vivir feliz Feliz, feliz, feliz ¡Téboles! Téboles, tréboles, tréboles, tréboles ¿Quién va a ser el próximo enjugar? ¿Quién va a ser el próximo enjugar? ¿Quién va a ser el próximo enjugar? ¿Fuego absurdo? Nadie va a ganar ¿Quién va a ser el próximo enjugar? ¿En este fuego fatuo? ¿Qué volveré a encender? Y tanta tontería Tormento y agonía Resulta tan convencional Incluso inmoral Absolutamente Me niego a escucharte Ni un segundo más Aparentemente No te quieres dar cuenta Que no importa ya Científicamente Yo tengo la prueba Que demostrará Desviada la mente Que todo da igual ¿Quién tendrá Las ganas de afirmar Que no sirve de nada No vas a cambiar ¿Quién pondrá La vela San Sebastián Para que nos perdone La frivolidad De habernos sumergido De lleno en lo prohibido Y rechazar Cualquier señal De normalidad Absolutamente Me niego a escucharte Ni un segundo más Aparentemente No te quieres dar cuenta Que no importa ya Científicamente Científicamente Yo tengo la prueba Que demostrará Despiadada la mente Que todo da igual Sarcástico Irónico Por no decir Patético Y acabarás Patético Histérico Herido de muerte Por tu propia espada Aléjate Aléjate Y piérdete Y piérdete Mejor Destruyete Mejor Destruyete Tienes que afrontar Que has vuelto a fracasar Absolutamente Absolutamente Me niego a escucharte Ni un segundo más Aparentemente No te quieres dar cuenta Que no importa ya Científicamente Científicamente Yo tengo la prueba Que demostrará Despiadada la mente Que todo da igual Absolutamente Todo da igual Absolutamente 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 ¡Suscríbete al canal! Solo sé en la habitación y nuestros cuerpos unidos Tus ojos mirándome y mis manos te acarician Por la ventana entra el sol y se escapan las mentiras Solo queda en el amor tu mirada y la mía Acércate a mí que tengo frío, el corazón partío Incúlame la herida de este amor Ven y abrázame que tengo frío, el corazón partío Abrázame muy fuerte y dame amor Olvídate del mundo aquí conmigo Cura mi corazón, que estás roto y herido Olvídate del mundo aquí conmigo Esta noche mi amor, si tienes frío yo te abrigo Suena en la noche una voz, una guitarra un quejillo El suspiro de tu voz y mi corazón herido Por la calle el dolor y gritos desfavoridos Y aquí solitos tú y herido, abrazándonos al olvido Acércate a mí que tengo frío, el corazón partío Cúlame la herida de este amor Olvídate del mundo aquí conmigo Cúlame mi corazón, que estás roto y herido Olvídate del mundo aquí conmigo Esta noche mi amor, si tienes frío yo te abrigo ¡Gracias! Acércate a mí que tengo frío, el corazón partío Acércate a mí que tengo frío, el corazón partío Cúlame la herida de este amor Olvídate del mundo aquí conmigo Cúlame mi corazón, que estás roto y herido Olvídate del mundo aquí conmigo Esta noche mi amor, si tienes frío yo te abrigo Olvídate del mundo aquí conmigo Cúlame mi corazón, que estás roto y herido Olvídate del mundo aquí conmigo Esta noche mi amor, si tienes frío yo te abrigo Mira como suena el despertador Mira como suena el despertador El despertador sonó a las ocho en punto Justo cuando estaba en lo mejor del sueño Y abriendo poco a poco, poco a poco un ojo Y luego poco a poco, poco a poco el otro Coge el despertador con su suavidad extrema Y luego lo apreté allí allí con fuerza Mira como suena el despertador Mira como suena el despertador Feliz y sonriente me vestí despacio Y luego por la calle caminé sin prisa Chequeta da trabajo y me dijo el jefe Con cara de mandarme derechito a casa Mejor será que diga porque llega tarde Porque de lo contrario le despido Y le dije El despertador sonó a las ocho en punto Justo cuando estaba en lo mejor del sueño Y abriendo poco a poco, poco a poco un ojo Y luego poco a poco, poco a poco el otro Coge el despertador con su suavidad extrema Y luego lo apreté allí allí con fuerza Mira como suena el despertador 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 ¡Gracias!